Música Dentro de los vehículos híbridos y de los vehículos puramente eléctricos, la electrónica de potencia es la encargada de gestionar el flujo de energía tanto desde las baterías hacia los motores durante las aceleraciones como en sentido contrario durante los frenados regenerativos. Actualmente el grupo de electrónica de potencia de CEIT contamos con dos líneas de investigación orientadas a mejorar este tipo de dispositivos. La primera de ellas busca reducir al máximo tanto el peso como el volumen intentando conseguir la máxima eficiencia, el máximo rendimiento de los convertidores. De esta forma mejoraremos, permitiremos integrar de forma más sencilla los convertidores dentro de los vehículos y por otro lado aprovecharemos al máximo la energía almacenada en los sistemas de acumulación. La segunda línea de investigación está relacionada con la búsqueda de nuevas técnicas de monitorización y mantenimiento predictivo de los convertidores de forma que podamos predecir sin que haya ocurrido el fallo, podamos predecir que es posible que durante los próximos 50, 100, 190, 500 kilómetros se pueda producir un fallo en el convertidor. En CEIT llevamos muchos años diseñando máquinas eléctricas y en los últimos años se han realizado muchos prototipos para la aplicación de vehículos eléctricos. La característica principal de estos motores es que tienen que tener una alta densidad de potencia, es decir, muchas prestaciones en un reducido tamaño y con muy bajo peso. Tienen que tener un rango de velocidades muy amplio y tienen que tener un rendimiento muy grande en todo el rango de velocidades para no gastar de más las baterías del vehículo. Entonces para esto seguimos varias estrategias. Una está relacionada con los nuevos materiales para obtener mayores prestaciones de los motores. Otras estrategias son el aumento de frecuencia de los motores, motores de alta velocidad, con lo cual son más compactos y tienen mayor densidad de potencia. Y otra última estrategia es el estudio de nuevas configuraciones de motores axiales y motores radiales, de imanes permanentes para conseguir estos objetivos. El desarrollo y la generalización del vehículo eléctrico dependen en gran medida de la optimización de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. En el grupo de electrónica industrial y potencia, trabajamos actualmente con muy diferentes sistemas de almacenamiento, como son baterías, supercondensadores y sistemas de almacenamiento de energía cinética, comúnmente denominados flywheels. Mientras que las baterías constituyen la principal fuente de energía en los vehículos eléctricos, su utilización combinada con otro tipo de sistemas de almacenamiento, como pueden ser los supercondensadores, permiten dotar al vehículo de mejores prestaciones frente a situaciones en las que mayor cantidad de potencia es requerida de forma instantánea, de forma repentina, como puede ser, por ejemplo, ante una pendiente pronunciada. Actualmente en el departamento estamos desarrollando nuestros propios módulos de supercondensadores, que tratan de optimizar los comerciales ya existentes. En cuanto a las baterías, nuestro trabajo se centra en su caracterización y monitorización, de tal forma que podamos gestionar de manera inteligente su carga o descarga, informar al usuario de cualquier incidencia o predecir su vida útil.